No, nosotros habíamos salido a cenar a la casa de uno de mis hijos y salimos entre las 21 y 30 más o menos hasta las 12 de la noche, habrán sido, más o menos cuando llegamos, y uno de mis hijos traía a uno de los chiquitos que estaba dormido y yo le digo, mirá, déjate, yo entro, te prendo la luz enseguida y le abro la cama. Bueno, la cuestión es que cuando entro, digo, ay, entré a mi casa y digo, ay, pero está fresco. No presté atención tampoco, porque me fui por otro costado de la casa. Y entré al dormitorio y me encontré con, digo yo, pero ¿qué pasó? Desde que en el primer momento vos no entrás a reaccionar. Me fijo en la otra habitación y era un caos por todos lados. Bueno, así que ya salí y le digo, mirá, evidentemente nos entraron y me fijo en la cocina y me habían roto una ventana que tengo del lado sur y que, bueno, ahí fue donde entraron. Yo te digo la verdad, Freddy, yo no tengo alarma, no tenía hasta ahora alarma, pero mucha seguridad yo tengo en mi casa. O sea, pero evidentemente no fue suficiente, ¿no es cierto? Porque tuvieron oportunidad de entrar bien, a pesar de que también nosotros no estábamos, a lo mejor hubo gente que estudió los movimientos, todo ese tipo de cosas que hoy día vos tenés que estar atento, ¿no es cierto? Claro. María Angélica, es decir, que aprovecharon la vulnerabilidad que brindaba el hogar sin que ustedes estén adentro. Exactamente. Y después salieron tranquilamente por una puerta que abrieron, que da un patio y tranquilamente salieron. O sea que, si los vieron o no los vieron, creo que no, porque vos fíjate, yo vivo en una esquina y de los otros lados hay baldío, o sea que tuvieron oportunidad de entrar tranquilamente, ¿no? ¿Y se llevaron solamente dinero o se llevaron otros elementos? No, 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 se llevaron dinero, una importante suma y alajas, que son recuerdos de familia, que eso es lo que más duele, porque lo demás el dinero va y viene, bueno, ponele también algunos dólares, pero bueno, eso era lo de menos, ¿no es cierto? A mí lo que más me da pena son los recuerdos de alajas que yo tenía, que eran cosas que me había regalado mi marido, de mis hijos, cosas que le habían medallas de mi marido de oro, que le habían regalado cuando habían cumplido los 25 años en la Compañía del Norte. O sea que eso es lo doloroso, ¿viste? Lo demás, bueno, ¿qué va a ser? Y después, otra de las cosas que vos decís, sí, te invaden la propiedad tuya y uno hasta ahora duda de todo el mundo. Claro, claro, seguro. María Angélica, ¿ustedes consideran que, digo, hubo un entregador? En principio la policía está dudando de esto, de que hubo un entregador. Este, no se sabe, mira, la policía tampoco, no sabe mucho, porque lógico, ¿viste? Decían que hubo un auto, una camionetita, dando vuelta, la policía estaba buscando, me parece, una camioneta, una cangú o una berlingo, no sé qué dice que había salido de Santa Clara. Son esas cosas que vos no sabés de dónde vienen, ¿viste? O bien que fui al voleo, uno nunca sabe, ¿viste? Habrán dicho, sí, vale, damos esta, ahora le tocó, ¿viste? Como le tocó a otra gente también y bueno, viste, que vos a veces cuando ves las imágenes y decís, ay, pobre gente, y no pensás que te va a tocar a vos, y bueno, después te toca a vos y decís, ay, Dios querido. Claro. Es así, ¿no? Claro. María Angélica, ¿se llevaron pesos y dólares, por supuesto? Sí, y cosas de dólares, lógicamente. Había pulseras, había algún anillo. Sí, había pulsado de todo, sí, 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 cosas, digamos, recuerdos muy lindos que, bueno, eso no los recuperas más porque es como yo te digo, el dinero, lo que sea, vos, eso va y viene, pero esto no, es que eso es lo doloroso. Claro. Ya que la policía te dice, y hay que tener fe, digo, mira, la verdad que hasta ahora yo no escuché por ahí que hayan aparecido las cosas, pero bueno, vamos a ver, yo sé que ellos se están ocupando, enseguida vinieron, estuvo el comando a la noche, acá vino el comisario Cruz también, vinieron de Esperanza, o sea que no, la policía se ocupó muy bien y bueno, ahora esperaremos. Su casa está muy cerquita de la policía y de la comisaría, 60 metros. Sí, yo estoy a media cuadra de la policía, o sea que, pero no se hicieron ningún problema porque es como te explico, Freddy y yo, ellos al entrar a mi casa por la parte trasera, trabajaron tranquilos porque nadie los veía. Claro, ¿una ventana rompieron? Sí, 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 sí. Una ventana, rompieron un vidrio, pasaron la mano por el vidrio y ahí abrieron la ventana. Claro. O sea que trabajaron re tranquilos, ¿no? Claro. María Angélica, ¿se llevaron unos 50 mil pesos aproximadamente? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, sí, no te podría decir exacto porque yo, no era mía, ¿viste? Era mi hijo el que estaba con ese tema, así que la verdad que ni sabía, yo te digo, que tenía ese dinero ahí. Sí, mucho más doloroso todavía, ¿no? Es mucho más doloroso. Es mucho más doloroso. Es mucho más doloroso. Porque aparte... Entonces, esa es la duda que a vos te queda, porque tú decís, pucha, si hubo un entregador que es de mi pueblo, ¿qué dolor te da? Porque nosotros, como te dije antes, nos conocemos todos, nos ayudamos entre todos, todos el mundo, estamos en instituciones que vamos de aquí, de allá, cuando te piden una colaboración, estamos todos al pie del cañón. Sí, sí, sí. Y eso sería lo triste. Sí. Como te lo dije a la policía la otra noche, digo, lo triste sería eso. Sí. Que sea alguien de mi pueblo que, este, que batió algo, ¿viste? Seguramente. Un dato, ponele, ¿no? Sí. Y más ustedes que han colaborado tanto con tantas instituciones. No importa eso, ¿viste? Es como ya te digo. Lo peor de todo es que nos conocemos. Ajá. Chau. 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 Chau.